El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación de la Buena Nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén, y encontraron a María José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían. Quedaban maravillados, María por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño, y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel, antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio. Sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Sentados, por favor, brevemente. Una de las cosas que hoy tenemos que resaltar y entender bien, es el papel de María en nuestra fe. Sabemos y entendemos que muchos, incluso católicos, rechazan, no aceptan, ignoran, y hasta algunos, más especialmente los protestantes, atacan la imagen o lo que representa María para nosotros. Y el problema aquí es que si nosotros no entendemos el papel de María, y no entendemos que no fue plan de María, sino que es plan de Dios, porque Dios fue el que quiso nacer de una mujer, en condiciones milagrosas, en condiciones sobrenaturales, celestiales, divinas, como quieran llamarle. Pero es María, o es en María, donde se realiza el plan de salvación, que se venía realizando desde el momento de la caída, a través de toda la historia de Israel, se venía realizando un plan. Y este plan tiene su culmen, tiene su plenitud, tiene su momento sublime en María, que es quien acepta la tarea de ser la madre de Dios. ¿Se necesitaba que Dios tuviera un conducto humano para hacerse presente en medio de nosotros? No, pudo haberlo hecho de muchas maneras, porque es Dios y Él es el creador. Pero quiso precisamente escoger una mujer, una mujer especial, para poder manifestarse como el Salvador. Entonces, ¿en qué se convierte María? María es la madre de Jesús, pero Jesús no solamente es hombre, también es Dios. Y de ahí el primer dogma mariano que se ha reconocido, de los cinco que hay, el primero que se establece es María, madre de Dios. O la famosa Teotocos. Teo, Dios, Tocos, madre, la madre de Dios. Pero, ¿qué significa? ¿Qué es para nosotros? ¿O en qué, podríamos decir, nos afecta? Bueno, completamente porque sin la participación de María no hubiera habido este plan o esta culminación. Claro que Dios no se hubiera quedado con brazos cruzados. Pero simplemente es la acción, la petición, porque eso fue el querer o no querer participar en algo extraordinario. Y María lo único que dijo, pues sí, le entro, claro, con otras palabras. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y esta participación hace de María un modelo, un modelo que nos lleva a nosotros también poder hacer lo mismo, participar en el plan de salvación. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que hizo María. Decirle, he aquí tu esclavo, hágase en mí según tu palabra. Claro, la diferencia entre María y nosotros es que, pues a veces sí y a veces no. De repente decimos que sí y cumplimos y hacemos a lo mejor algunas cosas, pero después, pues viene esa condición que todos tenemos, que es la concupiscencia, la tendencia que tenemos a dejarnos más llevar por la invitación que nos hace la carne, que nos hace el mundo, que nos hace incluso el demonio, la invitación que nos hace Dios. Entonces, María es el modelo del humano que debería de permanecer en un sí continuo a la voluntad de Dios, a pesar de las consecuencias humanas que viene de este sí. ¿Por qué es entender esto? Porque decir que sí hay consecuencias. Y la mayor consecuencia es enfrentarse al mal que existe, que viene como consecuencia del pecado, que viene como consecuencia de la concupiscencia del mundo y de la carne. Cuando vemos entonces el papel de María dentro de nuestra salvación, por eso la tenemos en un lugar especial. No la adoramos, la veneramos, le pedimos su intercesión, le pedimos su bendición. Todo viene a través de Dios, pero Dios utiliza intermediarios, quiso utilizar o quiso invitar a María para ser intermediaria en cuanto a que gracias a través de ella entre la salvación. Bueno, este papel de María se sigue dando, que es la intercesora, el único intermediario entre Dios y los hombres es Dios. Pero por algo quiso dejar también ese pasaje hermosísimo donde Jesús con María están en una boda y pues se les ha acabado el vino. María intercede, Jesús como que medio no de acuerdo, le dice, mujer, a ti y a mí qué, no ha llegado mi hora. Y María, María, a pesar de, pide a los creados, a los mayordomos o a las personas que hagan lo que su hijo les dice. Esto se llama interceder. Y es el modelo precisamente de lo que es también María, intercesora. Y también al haber aceptado el plan de Dios, se convierte en bendición para nosotros. La bendición es el deseo y es la acción que hacemos para que otras personas estén bien. Pero no es un estar bien solamente económicamente, sentimentalmente, materialmente, ni nada. Que no es que no sea parte de una bendición. Pero, pues hay de bendiciones a bendiciones. Y esta bendición más grande que es estar bien significa estar santos o estar en camino de la santidad y de la salvación. Por eso María nos bendice, porque nos abre las puertas a través de su silla, a través de su maternidad. Nos abre las puertas de la salvación. ¿Qué significa para nosotros? Que entonces yo tengo que aprender a hacer bendición para los demás. Si María es bendición para mí, porque me abre las puertas de la salvación con su maternidad y con su entrega de su hijo, porque eso tuvo que hacer María al nivel de la crucifixión, de la pasión de su hijo, entregar a su hijo al plan de Dios. Entonces nosotros tenemos que también empezar a hacer bendición como María. ¿Qué significa? Significa que toda acción que yo realice tiene como meta, tiene como finalidad bendecir a mis hijos, bendecir a mi esposo, bendecir a mi esposa. Que no solamente es el acto de hacer la señal, que es ya un inicio. Es un inicio. Cuando yo los bendigo es el inicio de algo que yo quiero para ustedes y que yo como sacerdote trabajo para ustedes. ¿Para qué? Para que lleguen a la santidad. Para que lleguen a la salvación. Y cuando ustedes dicen, Padre, bendígame, pues yo lo hago. Pero no es un acto momentáneo nada más. Aunque cuando, por ejemplo, bendecimos los sacramentales o voy a bendecir una casa. O cuando bendigo, por ejemplo, el vientre de una mamita, que me encanta bendecir los vientres de mamás. Y las que no son mamás también para que sean mamás. Pues para que estoy de cura, ¿no? Que sirva de algo. Y gracias a Dios, hay buena mano en eso. Porque de repente nada más digo, Señor. Y quedan embarazadas. Y luego ya hasta me tienen miedo. Y dicen, salen corriendo. Tengo testimonios muy bellos de esto. Pero a lo que voy con esto es, la mayor bendición que yo puedo hacer para los demás es trabajar para la salvación de ellos. Entonces, mi trabajo, si soy médico, si soy abogado, si soy arquitecto, si soy barrendero, si soy cocinera, si soy ama de casa. Entonces, puedo hacerlo bendición para los demás, cuando lo que hago, lo hago buscando el sumo bien de mis seres queridos. Cuando sirvo, cuando hago lo que hago, me convierto en bendición. Por eso María es modelo. María todo lo que hacía era bendición para nosotros. Cuidar al niño, pues es una bendición para nosotros, ¿sí o no? Si no hubiera cuidado al niño, si no lo hubiera alimentado, pues, que habría sido de ese niño, pues no sería lo que es. María cumplió su parte, pero siempre con la claridad del plan de Dios. Siempre en la claridad de querer agradar a Dios. De hacer lo que Dios le pedía. Y esto es un gesto que nosotros tenemos que cuidar mucho. Aquí lo refiere en el Evangelio, cuando dice que María guardaba todas estas cosas y las meditaba. Las guardaba en su corazón. Bueno, dice literalmente. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Algo que ya no hacemos. Te dicen algo y luego, luego explotas. No, no lo meditas. Y más si estás de malas y más si no estás de humor. Y más si te quitan de lo que tú estás haciendo. Haces... No lo meditas. Mientas madres, mientas padres. Y más si le guardas resentimiento o estás enojado con la otra persona. Pior tantito. Haz de cuenta que te pusieron una chispita en pólvora y explotas. María disierne. ¿Qué significa? Guardar. Bueno, podemos guardar muchas cosas. ¿Cuántos de nosotros no guardamos situaciones que todavía nos siguen doliendo? Yo ayer sacaba una conclusión y se los compartí a mis hermanos. Desde la muerte de mi mamá, que va este 11 de enero, cumple un año. Desde el momento en que supe que había muerto y que no alcancé a llegar. He tenido problemas fuertes con la presión arterial. Se me subió. En el momento en que me... Cuando yo iba ya en camino, en carro, unos 20, 30 minutos para llegar, me mandó un mensaje mi hermano. Mi mamá acaba de fallecer. Haz de cuenta que la cabeza me iba a explotar. Pues ya llegué y todo. Y cuando me tomé la presión, la traía por los cielos. Y todo este año, todo este año he tenido el mismo problema. Incluso hoy en la mañana. Y he estado meditando y he estado preguntándome por qué. Bueno, médicamente uno piensa, bueno, pues ya son 58 años. Pues ya no estoy tan chiquito, ¿no? Y luego, pues también he tratado de corregir mi alimentación. Estoy cuidando. Trato de cuidarme lo más que puedo. He querido empezar a hacer ejercicio. Lo hago uno o dos días y después lo suelto. Pero, y ayer, después de la misa que yo sentía que traía la presión muy, muy alta. Y bueno, hay una técnica de digitopuntura en un punto aquí. Y que me la controlo con este punto. No quiere decir que me cura, pero me controla la presión. Entonces, ayer en la misa, entre que estaba en la misa, sentía que la cabeza estaba así. Me iba a tronar. Y empecé a hacer esto. Y entre que predicaba o que estaba ahí. Y me dijo ayer el fray, me dice. Padre, ayer tenía la cara, pero colorada, colorada. Le digo, pues sí, pues. Traía un dolor de cabeza que no lo aguantaba. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué hay algo que todavía, toda vez, yo creo que no es sanado? Porque me siento todavía, aunque según yo ya lo hice, me siento culpable. Por no haber llegado a tiempo para estar con mi madre. Y eso, una de las monjitas me decía. Padre, es que no ha llorado. Le digo, no, si ya lloré, chillé, patalé y todo. ¿Qué pasa? No lo sé. Y eso es algo que tengo que, ayer, después de un año, casi un año. Creo que lo entendí. Y después de la misa, algo todavía necesito hacer. Eso es meditar. Preguntarle a Dios. No es solamente el aspecto médico que tengo que ver. Ya me chequé, me checaron y aparentemente pues no hay nada más que la edad. Pero bueno, no lo sé. Y es precisamente discernir, entender desde el plan de Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? No quiere decir que yo voy a cambiar la muerte de mi mamá. Simplemente a veces es entregar. Según yo, ya la entregué. ¿Por qué? Porque pues incluso estuve con ella, recién llegué cuando falleció. O antes, cuando estaba en el aeropuerto, pues mi pendiente era que se muriera sin la indulgencia. Entonces le hice una videollamada. Platiqué con ella un poquito. Estaba en el aeropuerto para salir para Colima. Y dije, bueno, no sé por qué. Pero le dije, bueno mami, te arrepientes. Y con su cabecilla nada más me hizo así. Y le di la indulgencia plena. Estaba en gracia a ella, pero le di la indulgencia. Entonces, según yo con esto, pues ya, todo bien. O sea, me dolió no estar. ¿Y qué? Y sigo adelante. Pero hay algo. Y esto pudiera, no sé, a lo mejor incluso psicológicamente. Aquí tengo a mi psicoloco. Que voy a ir con él a que me saque lo loco. ¿Pudiera ser también una cuestión ahí emocional? No lo sé. Pero a lo que voy es, no es solamente pensar un momento. Es verdaderamente hacerlo desde el plan de Dios. Esa es la diferencia. El plan de Dios, no estoy hablando de que Dios haya decidido que mi mamá se muriera así. O que yo estuviera lejos. Sino como desde esa realidad. Dios quiere que yo haga su voluntad. Porque a veces creemos que hacer la voluntad de Dios. Es que las cosas van a salir bien y fácil y bonito. Yo no veo nada fácil la vida de María. Tuvo que salir huyendo. Tuvo que escuchar cosas difíciles. Como lo que le dijo Simeón. Y una espada atravesará tu corazón. Ver como su hijo, pues es ocasión de problemas mundiales. Y problemas del gobierno que lo quieren matar. Y que va, que va por un lado y que va para el otro. Que tiene que salir huyendo. Cuando regresa, no pueden regresar al mismo lugar donde ella vivía. Tiene que irse a otro lugar. Y cuando empieza el proceso de este niño, se le pierde. ¿Cuántos de ustedes se les ha perdido un hijo? Levanten la mano. ¿Y cómo se siente así? Como que los chones se te desabajan y se te suben. Yo no, yo me le perdí a mis papás. Bueno, ellos creían que estaba perdido. Yo estaba dormido. Porque no me acuerdo qué había hecho. Me porté mal. Y pues miedo a la cachetazgo a joloteras. Me escondí. Y además, mientras se le baja el coraje a mi papá. Yo estaba chiquito. Y en la casa donde vivíamos, estaba la cocina y el patio de atrás. Que se le conoce así. Donde estaba la lavadora y varias cosas. El caso es que la puerta se abría así. Y la puerta pegaba con la pared. Entonces, se formaba aquí un triángulo. Pues yo, chiquito, me escondo ahí atrás. Y el problema es que me quedé dormido. Yo hincado así. No sé cuántas horas pasaron. Mi mamá puso a moverse a todos sus hermanos. Eran tres hermanos. Entonces, a buscarme en la calle. Y es que en aquel tiempo había drogadictos. La colonia era tranquila, pero había esos drogadictos. Los drogadictos nos querían mucho a nosotros. Porque les gustaba a mi hermana. Es en serio, es en serio. Y íbamos por la calle así, jugando. Y los drogadictos así decían. Adiós, cuñado. Adiós, cuñado. Entonces, no les teníamos miedo. Pero mi mamá dijo. Pues capaz que se lo llevaron. Y entonces, andaban buscando por todos lados. Y hasta que un día, no sé quién fue. No un día, sino después de varias horas. Mi mamá me encuentra ahí dormidito. Ya, ya bien hago esto, ¿no? La angustia de mi madre. Imagínense, tres días perdido este niño. Y lo encuentran después en el templo. Y todavía le dicen. Jesús, pero es que no sabes lo que nos has hecho pasar. Y imagínense a mi señor que le dice. Simmer down now. Hablando en inglés, ¿no? Cálmate, cálmate, mami. Cálmate, no te me sulfures. Que no sabes que debo de entender las cosas de mi padre. Y dice, espérate, ¿cuál padre? Pues aquí está tu padre. No es fácil. Y luego, oír. Cuando Jesús empieza su vida pública. Todo el conflicto que genera él. Todo un conflicto social, militar, religioso. Y, pues, ¿ustedes creen que en aquel tiempo no había chismes? Pues, imagínense. María, fíjate que tu hijo. María, fíjate que tu hijo. María, fíjate que te... O sea, ¿era fácil para María? No. No fue fácil. Pero ella discernía para hacer la voluntad de Dios. Y ese discernimiento tenía que pasar por todas sus emociones. Por todos sus planes humanos. Y por todo lo que no puede controlar. Porque no puede controlar muchas cosas. No puede controlar que a su hijo lo traicionen sus amigos, lo abandonen. No puede controlar que le quieran poner trampas. No puede controlar que lo metan al calabozo. Lo flagelen, lo torturen. Lo degraden como persona. Le destrocen el cuerpo. No puede controlar que su hijo vaya cargando una cruz. Y vaya él en ese cansancio y en ese dolor intenso. No puede controlar que su hijo muera en una cruz. Pero lo que ella hace es meditar. ¿Para qué? Para poder hacer lo que Dios le pida. María no tenía una agenda. Ya el ángel le dijo, mira, no te preocupes. Tu hijo va a pasar por esto. Y va a pasar por esto. Pero después va a... Y tranquila. No. María tiene que ir descubriendo todo. A veces, incluso después de que pase, lo que ella hace es meditar, orar. Todo en su corazón. Para que la parte humana, que a veces nos puede traicionar fácilmente, no sea la que dirija su corazón. Sino el amor. El amor a Dios. Y el amor al plan de Dios. Por eso, María es bendición. Es la que nos bendice. Y sigue haciéndolo. Porque ahora, en plenitud, María ya está en la presencia de Dios. Y cuando ella se ha manifestado a través de estas revelaciones o estas apariciones marianas. Algunas aprobadas. Otras están en... Veremos qué está pasando. Pero, independientemente que se manifieste o no, sigue siendo bendición para nosotros. Sigue siendo lo que hizo en las bodas de Caná. Y sigue intercediendo por nosotros. Entonces, María, por eso, tiene un lugar maravilloso en nuestras vidas. Como católicos. Desgraciadamente, para muchos católicos, no es algo importante. Pero es fundamental en la historia de la salvación. Y si es importante y fundamental en la historia de salvación. Pues, es también importante y fundamental en mi propia historia de salvación. Y María nos enseña la importancia de meditarlo todo en la voluntad divina. Quiere decir, en ese cernidor donde voy a hacer lo que Dios me pide y no lo que yo siento. Lo que yo quiero. Lo que a mí me gustaría. Mi propio proyecto. Y para eso, necesitamos estar continuamente ejercitándonos en esto. Porque cada día es algo nuevo. Cada experiencia que vivimos es algo nuevo. Hoy, este año es nuevo para nosotros. Hay una expresión que dice, nadie puede bañarse en el mismo río con la misma agua dos veces. Porque cuando ya te metiste, te sales y te vuelves a meter, es otra agua. Es una expresión para entender que cada experiencia es única. Y que no sabemos. Y que cada cosa que vivimos, tenemos que meditarla. Pero, ¿cuántos de nosotros nos damos tiempo para meditar? Más bien, nos damos tiempo para reaccionar. Y a veces después meditamos, ¿sí o no? Primero, primero mentamos la madre, después, ay, pues si no tengo ya mamá, ¿o por qué hay? Y le estoy diciendo, tontería y media, ¿no? A veces nos dejamos llevar por la pasión, por la carne. ¿Por qué? Porque somos humanos. Pero si no meditamos, si no discernimos en la divina voluntad, lo que más duele es que no seremos bendición para nuestros seres queridos. Y si no soy bendición, ¿qué estoy diciendo? Maldición. Así de simple. Si no soy bendición para mi familia, ¿qué estoy diciendo? Recuerden que la bendición es todo lo que yo hago para que aquella persona alcance la santidad, la salvación. Mi oración, mi intercesión, mi consejo, mi regaño, mi sacrificio, que a veces las otras personas ni lo ven. Como muchos hijos. No vemos lo que los padres hacen hasta que ya estamos rucos. Y hasta que ya tenemos nuestros propios hijos. Es cuando entonces, ay, oye, qué difícil son los hijos. Y yo tan difícil que se la hice a mis papás. ¿Verdad que sí, mulita? Digo, hijitos de su madre. Porque sí, actuamos de una manera. Y es que, mamá, que quién sabe qué. Y ahora que somos papás. ¿A poco no? Le complicamos las cosas. Porque no somos bendición. Entonces, hoy la palabra de Dios, desde la primera lectura, nos invita a bendecir. No solamente con nuestros labios. Que es algo importante. Y yo los invito que empiecen todos los días a bendecir a su familia. Y más cuando hay alguna actividad o van a salir. Qué hermoso es que un hijo no salga. Mamá, voy a la escuela. Dame tu vida. Ay, qué... Esto es ridículo, padre. No. Es una realidad hermosa y poderosa. Por eso, el mismo Señor, en el libro de los números, le dice al pueblo de Israel la importancia de la bendición. Y fíjense lo que dice. En aquel tiempo, el Señor habló a Moisés y le dijo. Di a Aarón y a sus hijos. De esta manera bendecirán a los israelitas. Que el Señor te bendiga y te proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia. Y te conceda la paz. Esto es una bendición. Que son palabras que se tienen que convertir en acciones. Cuando un sacerdote bendice, no lo hace en su nombre. Yo te bendigo porque soy santo. No. Dice, yo te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y mi vida, todo lo que yo haga, debería de ser bendición para ustedes. Todo. Oiganlo bien, todo. Pero no lo soy. Quiero serlo. Y eso aspiro. Ser bendición completa para ustedes. Con mi vida. Con acciones que ustedes nunca van a ver. Y no se trata de estar hablando, es que yo hago, es que yo esto. No. La bendición es algo que se vive por la vida de una persona que está en comunión con Dios. Somos como canales, somos como carreteras, somos como conductos. Que cuando lo vivimos, no necesitamos estar hablando ni nada. Como yo lo he vivido, yo he vivido la bendición de personas en mi vida increíbles. Una de ellas, el Padre Che, a sus 96 años, todavía está vivo. Otra vez está en el hospital. Pero ese hombre me ha bendecido muchas veces. Y personas a lo largo de mi vida me han bendecido. Me han ayudado, me han perdonado, me han alimentado. No solamente físicamente, sino espiritualmente, mentalmente. Por eso ese pasaje hermosísimo. Cuando María, ya embarazada, va y visita a su prima Isabel. ¿Y qué sucedió cuando María saluda a su prima? La bendice. ¿Y cómo sabemos? Porque quedaron ellos llenos del Espíritu Santo. Tanto así, que el niño que llevaba, Isabel, se puso a bailar de gozo por el saludo. Por el saludo, nada más. ¿Pero por qué el saludo? ¿Es lo importante o la actitud que María, la decisión de María de servir a Dios? ¿Sí se dan cuenta? La bendición de palabra tiene que ser el culmen o la última parte de toda una vida de atrás. De toda una serie de acciones de vida que consisten en hacer la voluntad de Dios. Y entonces, imagínense, llegas a tu casa, llegas a tu trabajo, llegas a donde llegues y eres bendición. ¿Pero qué pasa si tú llegas a tu casa? Después de haberte peleado, después de haberte peleado, después de haber sido infiel. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ya no eres bendición. Ya no eres portador de algo que bendiga, sino que maldice. O sea, obstaculiza. Ese es el problema de no entender las cosas, espiritualmente hablando. Y el daño que hacemos y que nos hacemos a los demás. Por eso, vuelvo a decir, que el Señor te bendiga y te proteja. Es como una persona que está enferma o que está tirada en la calle. Ay, pues que el Señor te ayude y que te bendiga y que te alimente. Y yo me largo. Eso no es bendición. O sea, yo lo veo que el Señor te bendiga y te proteja. ¿Puedo hacerlo? ¿Me convierto en bendición para esa persona en ese momento? Si lo hago a mi nombre, pues te van a agradecer. Pero si lo hago a nombre de Dios, ¿se convierte en qué? Bendición. Bendición. En el camino de santidad, en el camino de bien, de paz, que estoy haciendo por aquella persona que está necesitada. Pero porque lo hago después de un discernimiento. Mi vida tiene que ser un continuo discernimiento, un continuo meditar. Porque la meditación es el alimento del alma. Ahora, ahorita que estoy cuidando mi alimentación, trato, porque a veces no es fácil, pues uno investigue y dice, oye, todas las porquerías que se come uno y el daño que se hace de joven, pues uno no lo siente. Yo lo veo, por ejemplo, con mis hermanos de comunidad, porque cenamos juntos. Y pues yo estaba a la altura de ellos y toquitos, tortas. Bueno, menudo nunca he comido, pero así y en las noches. Y dije, no, compadre, yo no puedo comer eso, si no voy a estirar la pata muy pronto. En cambio ellos, pues está jovencito, ya está jovencito, guapetón. No come, traga el infeliz. Y es bueno para comer, igual que los padres tan jóvenes. Pero yo tengo que cuidar lo que como. Tengo que entender lo que significa precisamente lo que entra en mi corazón, lo que entra en mi alma. Porque si no, nunca seré bendición para ustedes. Los bendeciré independientemente porque es el ex opere operandi, el ex opere operandi, operatore operandi. O sea, quiere decir que a pesar de la condición pecadora del sacerdote, se realiza el misterio de salvación. En el sacramento de la Eucaristía, en el sacramento de la confesión, independientemente de la condición del sacerdote. No estoy diciendo que tengo que ser santo para poderlos bendecir. Porque gracias a Dios no depende de la persona para que ustedes sean bendecidos. Yo puedo ser un desgraciado infeliz, puedo ser de lo peor, pero tengo el poder para perdonarles los pecados. Ahora, si esto se añade a que yo sea santo o que esté trabajando en ello, pues obviamente es mejor, ¿sí o no? Pues es lo mismo, el papá, la mamá que da de comer al hijo, que da esto, pues está bien. Lo está ayudando, está haciendo eso. Pero si esto le agregamos, la vida de santidad, ese padre y esa madre va a ser de gran bendición para los hijos. De maneras que a veces no alcanzamos a entender. Por eso, que el Señor les bendiga y les proteja. Quiere decir que es la labor que yo tengo y ustedes tienen para sus seres queridos. Haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre todo en los momentos de oscuridad, en los momentos de confusión, en los momentos de duda y de dolor, que a veces se nos nubla el entendimiento, nos da miedo y no sabemos la luz del rostro. Yo lo comparaba ayer cuando un niño chiquito de repente ve a su papá que llega del trabajo. Se le ilumina la cara. No sé si le pasa así a Beto con sus niños, con la gordita. O cuando llega el abuelo, llega la abuela, el tío. Así como que se emocionan y el niño y también los abuelos de ver a su nieto. Hay unos videos simpáticos que llegan los papás a ver. A ver, abre la puerta a la hija y la avientan a un lado y suben corriendo las escaleras porque quieren ir a ver al nieto. O sea, ¿cómo una persona puede iluminar el rostro de otra? O simplemente los que están enamorados. Así. A ver, levante la mano. Mejor no, porque luego se vayan a pelear los esposos. Si no, pues ya, ¿ah, ya no me amas? ¿Cómo no levantaste? Ya las estoy viendo, mejor no. Mejor no lo hagamos y no vaya a ser ocasión de pleito hoy en la noche. Pero cuando uno está enamorado y va a ver al otro, sonrisa chimuelera, así bien contento, ¿no? Porque vas a ver a la persona que hace que brille. Y uno enamorado, hasta ve todo bonito, ¿sí o no? Enamorado, ¡híjole! Me da risa porque hasta cuando se echa un pum, ¡qué rico huele! Ya después de casados, ¡ay, qué fea pesta! Ese es una emoción. Con Dios no es una emoción. Es una realidad. Es una intimidad. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Imagínense a esos hombres y mujeres, niños, que han vivido bajo esa conciencia y han sido capaces, han sido capaces de entregar su vida en el martirio. ¿Qué era lo que los iluminaba para poder hacer eso? Ese rostro, que no es un rostro físico. Algunos sí habrán tenido esa revelación privada de visiones o locuciones, algo muy hermoso. Pero es esa presencia de Dios en sus vidas que permiten que tengan una fortaleza que ya la quisiéramos nosotros. Por eso la bendición es tan importante. Por eso María en nuestra vida es fundamental. Y por eso la iglesia ha querido el primer día del año dedicárselo a la Madre de Dios y Madre nuestra. Como la Teotocos. Por eso, lo que nos dice la segunda lectura, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Y aquí queda muy claro. Dios quiso que su Hijo viviera todo el proceso de un ser humano para que se hiciera semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Nacido de mujer. Nacido bajo la ley. Para rescatar a los que estábamos bajo la ley. Para ser salvados. María se convierte en bendición porque nos lleva a la salvación a través de su Hijo. Porque ella es el conducto. Yo quiero ser conducto para ustedes. Pero la pregunta es ¿cuántos de ustedes quieren y son conductos para sus seres queridos? Como no lo pensamos, pues creemos que cumplimos con lo poco que hacemos. Y me refiero poco, no porque no trabajes, no porque no los mantengas. Pero eso es temporal. ¿Qué estás haciendo para la eternidad? ¿Qué estás haciendo para la vida eterna? Para tus hijos. Para tu esposa, tu esposo. Incluso para tus enemigos. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley. Para rescatar a los que estábamos bajo la ley a fin de hacernos hijos suyos. Por eso, esta imagen de María como madre de Dios, lo decimos en los restos, ¿no? María, hija de Dios Padre, esposa de Dios Espíritu Santo y madre de Dios Hijo. Hay una relación muy hermosa. Dice, puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, que quiere decir Padre. Es un misterio lo que nosotros creemos y lo que se nos ha revelado. María es criatura, no es Dios. Y María fue creada por Dios, fue preparada por Dios para poder vivir esa experiencia de la maternidad del Hijo de Dios. Y nos lleva precisamente todo lo que hace María no es para quedarse con ella. Eso es hermoso de una madre. María no lo hace para quedarse como el centro de María. Siempre todo lo dirige al Hijo. Siempre. Nada se queda con ella. Todas las oraciones, todo lo dirige al Hijo. Siempre. Porque el Hijo todo se lo presenta al Padre. Ese es el mecanismo. Esa es la manera de actuar en la divinidad con María. María es una criatura que se ha vuelto intercesora. Y que todo lo que le pedimos y le decimos como en las bodas de Caná, Hijo mira, Hijo mira, Hijo mira. Y todo se lo entrega al Hijo. Todas las alabanzas, todas las oraciones, todos los cantos, todos los rezos que le hacemos a María, el Santo Rosario, etcétera. Todo se lo entrega al Hijo y el Hijo al Padre. Así que ya no eres siervo sino Hijo y siendo Hijo eres también heredero por voluntad de Dios. por eso lo que termino y que es hermoso lo que nos presenta la actitud de tener que ser bendición. Por eso los pastores no se quedan callados. Tienen que ir a ver esa revelación y comparten lo que se les ha dicho y después comparten lo que han vivido. Y esto es lo que hoy la Iglesia necesita. Hombres y mujeres que compartan su fe. Que hablen de su fe. Que hablen de su Dios. Que hablen de las bendiciones que Dios les ha dado. Porque hay mucha gente huérfana. Y no me refiero huérfana de padre y de madre. Huérfana de Dios. Huérfana de madre en cuanto a la Virgen. Y tienen que descubrir a través de ustedes, a través de nosotros lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que Dios quiere hacer en la vida de los demás. Por favor vivamos siendo bendición. Trabajemos por la salvación de nuestras almas y de las almas que Dios nos ha encomendado. Y tengamos la certeza, tengamos la confianza, hagan la prueba, acérquense a María, oren, recen el Santo Rosario. El Santo Rosario no solamente es rezar, repetir, tiene una actitud más profunda. Podemos pedir una virtud, podemos pedir, superar una tentación y podemos y debemos profundizar en el misterio. o sea, no solamente es estar, es algo más dinámico, más profundo, entre otras oraciones hermosísimas que le dirigimos a María, nuestra madre. Por eso, los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. seamos pastores que salimos a glorificar a Dios en nuestras vidas y que seamos bendición para todas las personas. Hagamos un momento de silencio. Cierren sus ojitos. ¿Qué te dijo hoy a ti esta palabra? ¿Y a qué te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado? Vamos a hacer también una oración con sus ojos cerrados. Vamos a consagrar todos nuestros bienes bajo la intercesión de nuestra Madre Santísima. Sobre todo porque a veces nuestras bienes materiales, nuestras posesiones, trabajo, casa, carro y demás cosas pueden pasar por situaciones de opresiones, de envidias, de tantas situaciones que a veces nos roban la paz. Y incluso nosotros perdemos la paz por un carro, por una casa, por dinero. Por eso vamos a decir yo, diga cada quien su nombre, Jorge Eduardo, un pecador infiel, renueva y ratifica, oyen tus manos, los votos de mi bautizo, renuncio para siempre a Satanás, a sus pompas, a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz, después de él, todos los días de mi vida, y para ser más fiel a él, y para ser más fiel a él, de lo que nunca he sido antes, en presencia de toda la corte celestial, te elijo a ti, oh María, en este día, para que seas mi madre y mi guía, sabiendo que he recibido derechos, sabiendo que he recibido derechos, todos mis bienes exteriores, sobre todos mis bienes exteriores, por la promulgación de la ley natural, por el divino autor, me entrego y me consagro a ti, como tu esclavo, y a todos mis bienes exteriores, pasados, presentes y futuros, renuncio y pongo en tus manos, mi madre celestial, todos los derechos, sobre mis bienes exteriores, incluyendo mi salud, finanzas, relaciones, posesiones, propiedades, mi trabajo, y mi éxito terrenal, y cualquier situación, que haya sido oprimida, o que esté siendo oprimida, y no me reservo ningún derecho, de disponer de los bienes, que vienen a mí, y te dejo todo el derecho, de disponer, de todo lo que me pertenece, sin excepción de nada, de acuerdo con tu buena voluntad, para la mayor gloria de Dios, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad, en el tiempo y la eternidad, y para la salvación de mi alma, y para la salvación de mis seres queridos, cuando ahora abandono interiormente, cuando ahora abandono interiormente, lo que me pertenece exteriormente, lo que me pertenece exteriormente, y te lo pongo en tus manos, te encomiendo la protección, te encomiendo la protección de esos bienes exteriores contra el maligno. ¿Para qué? Sabiendo que ahora te pertenecen, no pueda tocarlos. Recibe, oh buena y piadosa Virgen, esta pequeña ofrenda de lo que es poco, en honor y en unión, con esa entrega a la sabiduría eterna, que se dignó a ser de madre, en homenaje al poder que ambos tienen, sobre este pobre pecador, y en acción de gracias, y en acción de gracias, por los privilegios, por los privilegios, con los que la Santísima Trinidad, con los que la Santísima Trinidad, te ha favorecido, te ha favorecido, confiando en el cuidado providencial, confiando en el cuidado providencial, de Dios Padre, de Dios Padre, y en tu cuidado materno, y en tu cuidado materno, tengo plena confianza, tengo plena confianza, en que me ayudarás, en que me ayudarás, en las necesidades de esta vida, en las necesidades de esta vida, y no me dejarás a un lado, y no me dejarás a un lado, Dios Padre, Dios Padre, aumenta mi confianza en ti, aumenta mi confianza en ti, y en la madre de tu hijo, y en la madre de tu hijo, nuestra Señora del amor justo, nuestra Señora del amor justo, dame confianza perfecta, dame confianza perfecta, en la providencia. En la providencia. De tu hijo. De tu hijo. Amén. Amén. Padre celestial. Padre celestial. Te pedimos que tu amor fluya sobre mí. Te pedimos que tu amor fluya sobre mí. Sobre mi familia. Sobre mi familia. Que la sangre de Cristo. Que la sangre de Cristo. Cubra todas las heridas. Cubra todas las heridas. Y restaure todo a la totalidad. Y restaure toda la totalidad. Y la vida. Y la vida. Que el fuego del corazón de Nuestra Señora. Que el fuego del corazón de Nuestra Señora. Ahora entre en mi persona. Y en mi familia. Y nos unja todo. Y nos unja todo. Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Y vuelva ciego a Satanás. Y vuelva ciego a Satanás. Que San José envuelva a tus siervos. Que San José envuelva a tus siervos. A mi persona. A mi persona. A mi familia. A mi familia. Con bendiciones y paz. Con bendiciones y paz. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Preciosa sangre de Jesús. Preciosa sangre de Jesús. Fluye a través de mi persona. Fluye a través de mi persona. Y aquí cada quien diga su nombre. Jorge Eduardo. De mi familia. De mi familia. María. María madre del amor divino. María madre del amor divino. Lleva la preciosa sangre de Jesús. Lleva la preciosa sangre de Jesús. Al trono de Dios Padre. Al trono de Dios Padre. Y ofrécelo. Y ofrécelo. En dulce y humilde adoración. En dulce y humilde adoración. Luego devuélvelo. Y luego devuelvelo. Fluyendo por el Espíritu Santo. Fluyendo por el Espíritu Santo. Como sanación de cuerpo. Como sanación de cuerpo. De mente. De mente. De corazón y de alma. De corazón y de alma. Padre eterno. Padre eterno. Te ofrecemos las heridas. Te ofrecemos las heridas. De nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Las lágrimas. Las lágrimas. Del inmaculado corazón de María. Del inmaculado corazón de María. Mientras contemplaba el sufrimiento. Mientras contemplaba el sufrimiento. De Cristo. De Cristo. Y las oraciones de San José. Y las oraciones de San José. Su amado Esposo. Su amado Esposo. Para pedirte. Para pedirte. Que nos concedas. Que nos concedas. El favor de la sanación completa. El favor de la sanación completa. Y total. Y total. Y digan su nombre a Jorge Eduardo. Yasmín. Y a mi familia. Y a mi familia. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Tú viniste para sanar nuestros corazones heridos. Tú viniste para sanar nuestros corazones heridos. Y perturbados. Y perturbados. Te ruego que cures los tormentos. Te ruego que cubres los tormentos. Que causan la ansiedad. Que causan la ansiedad. En el corazón. En el corazón. De mi persona. De mi persona. Y decimos nuestro nombre Jorge Eduardo. Yasmín. Y de toda mi familia. Y de toda mi familia. Te ruego de una manera particular. Te ruego de una manera particular. Que sanes. Que sanes. A todos los que son la causa del pecado. A todos los que son la causa del pecado. En mi vida. En mi vida. Te ruego. Te ruego. Que entres en mi vida. Que entres en mi vida. Y las sanes. Y las sanes. De las heridas psicológicas. De las heridas psicológicas. Que me han golpeado. Que me han golpeado. En los primeros años de mi vida. En los primeros años. Y de las lesiones. Y de las lesiones. Que me han causado. Que me han causado. A lo largo de mi vida. A lo largo de mi vida. Señor Jesús. Señor Jesús. Tú conoces las cargas. Tú conoces las cargas. Que vengo cargando. Que vengo cargando. Las pongo en tu sagrado corazón. Las pongo en tu sagrado corazón. Te ruego. Te ruego. Por los méritos de la gran herida abierta. Por los méritos de la gran herida abierta. En tu corazón. En tu corazón. Que cures las pequeñas heridas. Que cures las pequeñas heridas. Que están en el mío. Que están en el mío. Cura el dolor asociado. Cura el dolor asociado. Con mis recuerdos. Con mis recuerdos. De modo que nada. De modo que nada. De lo que me haya sucedido. De lo que me haya sucedido. Me vuelva a causar dolor. Te vuelva a causar dolor. Angustia. Angustia. Ansiedad. Ansiedad. O enfermedad. O enfermedad. O enfermedad. Cura oh Señor. Cura oh Señor. Cura oh Señor. Todas esas heridas que han sido la causa de todo mal, que está arraigada en mi vida. Yo quiero perdonar a todos aquellos que me han ofendido. Mira, Señor, estas heridas internas que me han hecho incapaz de perdonar y de perdonarme. Tú que has venido para perdonar a los afligidos de corazón, por favor, sana mi corazón. Cura, oh Señor, todo dolor causado por la muerte de mis seres queridos. Y aquí digan el nombre de sus seres queridos que han fallecido en su interior. Que me están oprimiendo, concédeme poder recuperar la paz y la alegría y la salud. Sabiendo que tú eres la resurrección y la vida, haz, Señor, que yo sea testigo auténtico de tu resurrección, de tu victoria, sobre el pecado y la muerte, tu presencia viva entre nosotros. Amén. Amén. Pongan sus manos en su corazón. Señor, yo bendigo a este pueblo y quiero trabajar por su salvación y su santificación. Y te pido, Señor, los protejas. Les ayudes a crecer día en día en esa meditación, en ese plan de amor. Que no se dejen vencer por el miedo. Que no se dejen vencer por la enfermedad, por el dolor o el sufrimiento, por la injusticia, por los problemas y dificultades. Que todo se vuelva, Señor, bendición. Porque todo es ofrecido por ti y para ti y por la salvación de sus seres queridos. Por eso yo los bendigo y los declaro libres y sanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.